¡Sí! ¡Nos vemos nada! ¡Todo a la unidad! ¡Todo a la unidad! ¡Lleva a la unidad! ¡Lleva a la unidad! ¡Lleva a la unidad! Es una verdadera alegría ver este comité colmado de dirigentes calificados, viejos, radicales, en el tiempo, pero también en la militancia, como Próspero Nieva, los Nalos, Cabrillo, Rivas, tantos otros que también sería innumerable nombrarlos a todos, pero los dirigentes barriales, los que tienen compromiso social y fundamentalmente estas visitas, las más encumbradas que significan un partido de pie con tanta historia como Ernesto Sanz, Mario Negri, nuestro presidente del comité, el presidente del bloque, Gerardo Morales, nuestros diputados nacionales, toda esta fuerza política que tiene ganas de que cambie las cosas, de nuestra bendita provincia, seguir profundizando los cambios en nuestra ciudad y en eso vamos a poner todo lo que nos enseñaron nuestros maestros, a quienes siempre recordamos, al doctor Alfonsín, a todos los que de alguna manera construyeron, ladrillo a ladrillo, uno por uno, un partido para cimentar una nación, para lograr los cambios que merece nuestra provincia y para seguir reafirmando que pedimos y queremos seguir trabajando para cambiar el modelo en la ciudad que es más inclusión, más compromiso con la gente y fundamentalmente este deseo que tenemos la gran masa que constituye hoy este partido que, como bien decía Negri, lo quieren volcar, lo han querido volcar, lo han querido dar vuelta, pero siempre de pie, firme, jamás doblado con la mirada hacia el futuro y pidiéndoles que no dejemos de soñar, porque los sueños y las utopías cuando queremos en ellas, créanme que se logra. Para nosotros era una utopía recuperar tan rápido el municipio capitalino y lo hicimos, generamos un modelo de inclusión que fue respaldado por miles de puqueños que también están esperando el cambio en la provincia después de 30 años de un mismo gobierno. Gracias a todos, es un placer también tener esta casa remozada para que la llenemos de contenido, de contenido de lo que necesita hoy nuestra sociedad que sencillamente es lo que desean las grandes mayorías, un fuerte cambio con inclusión, con más democracia y más instituciones. Muchas gracias.